Con buenas expectativas participa Cozumel en el Tianguis Turístico Nacional que se realiza en Cancún. El presidente municipal, Freddy Marufo Martín, manifestó que desde el arranque de esta importante feria de turismo en el país, con sede Cancún en ese 2014, la comisión confirmada para Cozumel ha estado muy activa, atendiendo a los diferentes representantes internacionales de la industria turística. Estuvimos en la inauguración, estuvimos ahí acompañando al gobernador, al presidente de la república, y bueno, pues estamos todavía presentes, yo estoy en Cozumel, pues ahora con un evento en donde se reconoce a una persona que pues tiene una importancia significativa en la industria de cruceros, a Michael Ronald, pero hemos estado presentes, ahora mismo pues está la dirección de turismo ahí presentes, acompañando al personal del Fideicomiso de la Riviera Maya, ¿para qué? para poder cerciorarse de que Cozumel pues esté siendo promocionado como se debe, cualquier persona que camine el centro de exposiciones y requiere información de nosotros, pues ahí estamos nosotros de manera personal, no solamente el Fideicomiso, pero también el municipio, el área de la dirección de turismo, para asegurarnos de que tengamos la promoción adecuada de nuestro destino. Así es que bueno, todavía estaremos atentos a que siga caminando el tianguis, el día de mañana estaremos seguramente propiciando un encuentro con el Consejo de Promoción Turística de México y con el Fideicomiso de la Riviera Maya, para que busquemos la manera de cómo podemos fortalecer nuestra promoción y buscar por supuesto que tengamos mayor número de visitas y mayor derrame económico a nuestro destino. ¿Esto sería a través de recursos o no? Vamos a platicar y vamos a ver la forma en la cual podemos trabajar juntos y hacer equipo para obtener los mejores resultados. Marrofo Martín dijo que aún faltan varios días de este tianguis turístico, donde se auguran buenas cosas para la isla y que repercutirán a futuro para la captación de más turismo para este destino. Estamos en ello, estamos en ello por supuesto, ahora precisamente estando yo aquí está presente el Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya que es donde nosotros estamos trabajando junto con ellos, está la Dirección de Turismo y ellos están precisamente en encuentros, en reuniones, atendiendo a los compradores que visitan el tianguis y que van visitando módulo por módulo para ver la oferta que tienen los destinos turísticos y nosotros estaremos atentos por supuesto y sacar el mejor provecho de este tianguis que lo tenemos ahora en casa, lo tenemos en Quintana Roo y por supuesto pues bueno, eso nos da también una ventaja competitiva con respecto a otros destinos turísticos de nuestro país. ¿Puedo hacer a un futuro regresarse a hacerse de Cozumel? Es un tema que no podemos suponer, ¿verdad? Quisiéramos por supuesto que en algún momento se dé, tendríamos que esperar y ver, no podemos suponer que esto se dé, estamos abiertos nosotros a que tengamos el mayor número de eventos de talla internacional y bueno, siempre que sea esa la posibilidad y la factibilidad, nosotros estaremos por supuesto impulsándolo y apoyándolo. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.